¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que de lo mejor, ya que en esta ocasión vamos a ver un pack de skins que alguna vez ya me había pedido mi moderador de Discord, saludos Yairel pero por fin les traigo un skin pack de Star Wars Así es chicos, ya sé que en la tienda de Minecraft pues existe ya un skin pack de Star Wars pero sé que muchos de ustedes no pueden comprarlo así que bueno, esta sería una alternativa este pack está basado en las primeras tres películas así que van a poder ver a puro personaje clásico pero bueno, ya no les digo más y vamos directamente con la review y muy bien chicos, aquí pueden estar observando todas las skins son básicamente 14 y pues bueno, en primer lugar ya me había puesto la skin de Luke Skywalker pero bueno, no solamente viene en esa versión ya que vienen también estos dos estilos y bueno, obviamente tiene que venir una skin de Darth Vader también una de la princesa Leia después tenemos una de Han Solo y a continuación tenemos tanto la skin de C-Tripeo como de R2-D2 y bueno, ya en la parte final tenemos a Yoda un Storm Trooper y ya por último está nuestro compañero Chewbacca y pues bueno gente, eso vendría siendo todo el skin pack del día de hoy a continuación les enseñaré a cómo descargárselo e instalárselo ok chicos, pues abajo en la descripción les estaré dejando el post original del creador de este skin pack sencillamente vamos a bajar hasta la zona de descargas daremos tap o bueno, clic aquí aquí esperaremos para saltar la publicidad aquí haremos lo mismo y pues bueno, como ven nos llevará ya a la página de la descarga sencillamente le damos en el recuadrito verde y ya estaría ahora para instalarlo si están en Android tendrán que abrir el archivo con la aplicación de Minecraft si están en Windows 10 pues solamente le dan un clic y ya se estará importando ya dicho esto, ahora vamos con los saludos ok chicos, pues vamos a ver a quienes vamos a saludar en este video el primer saludo es para y pues bueno gente, eso vendría siendo todo por el skin pack del día de hoy si les gustó me ayudarían mucho dejando su like y su suscripción por esta ocasión me despido yo soy Hashito y nos estaremos viendo en un próximo video hasta la próxima adiós